¿Tú sabes dónde queda la parcela de Doña Rosa? Montalegre es una que se vende aquí en la zona. Amor, necesito que te cases conmigo. Fue un gusto conocerte, Feliciano Carquín. Voy a recuperar esas tierras, sea como sea. Voy a corregir el error que cometió mi abuelo de puro obsesionado que estaba con esa mujer. No te pierdas hoy un nuevo capítulo de Sabor a Ti. Por REC, la televisión de nuestras vidas.